Bienvenidos de nuevo, hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con un familiar que ya falleció. Este sueño sugiere que hay aspectos o cualidades de ti mismo que quizás asociabas estrechamente con ese ser querido y que sientes que has perdido o que has descuidado con el pasar del tiempo y de su ausencia. Puede ser una invitación a reflexionar sobre las lecciones, los valores o las características que admirabas en ese familiar y a considerar cómo puedes reincorporar esos aspectos positivos en tu propia vida. Este tipo de sueño te anima a honrar la memoria de tu ser querido, viviendo de acuerdo con los principios o cualidades que ellos representaban para ti y te motiva a reconocer y recuperar esas partes de ti que pueden haberse desvanecido o minimizado con su pérdida. Así que te recuerda que mantener vivos esos valores es una forma muy poderosa de mantener una conexión con el familiar que ya falleció y de cultivar un sentido de integridad y propósito en tu vida. Además, si por ejemplo soñaste con un familiar que ya falleció pero está en un ataúd, esto habla de que debes compartir más tiempo con tus seres queridos. Soñar con ver un familiar fallecido en un ataúd es un recordatorio de la finalidad de la vida y la importancia de valorar y aprovechar el tiempo con tus seres queridos. Así que este sueño te está señalando una preocupación subconsciente sobre no haber pasado suficiente tiempo o no haber expresado suficientemente tu amor y aprecio por las personas que son importantes para tu vida. Este sueño te está invitando a reflexionar sobre tus relaciones actuales y a considerar si estás dedicando el tiempo y atención que tus seres queridos merecen. Espero que te haya gustado el significado de este sueño. Si tienes alguna duda coméntala y para los que deseen saber específicamente el significado de su sueño voy a dejar un enlace en los comentarios que los va a llevar directo a la página de ExplicaTodo y van a poder hacer su petición. Ahí simplemente va a valer $2.99. Van a entrar, ahí va a estar el producto, interpretación de mi sueño y dejan la nota, ahí va a estar la nota para que ustedes puedan incluir cómo fue su sueño y su fecha de nacimiento. Espero que les guste el video. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.